de la frontera norte. Los índices se empiezan a incrementar una vez que estos flujos están ya ingresando al territorio nacional y hay una presencia mucho más fuerte del Estado mexicano. Entonces, yo creo que sí es importante conceptualizar la idea del Estado, el Estado y la presencia, y a partir de ahí nos genera ciertos efectos que pueden tener para las poblaciones en las cuales estamos invertidos. Bueno, creo que voy a evitar mostrarles la tarjeta de tres minutos porque el efecto es que dejas de hablar. Bueno, nada más enfatizar aquí, me parece una idea, una hipótesis interesantísima que quisiera que volvieran a enfatizar sobre ella, la idea de que si no se detienen esos flujos, la incidencia delictiva es menor, es toda una hipótesis que vale la pena reconsiderar. Por su parte, Alejandro nos planteó unas ideas también muy importantes, creo yo que se refieren a dos, yo lo establecería en dos niveles. Uno que es, digamos, el carácter estratégico de las economías de la frontera, en términos económicos, y esta es una consideración de alcance nacional. Son regiones estratégicas para el desempeño exportador mexicano, y en ese sentido, es un tema de alcance nacional. Y la otra es un tema de alcance más regional, cómo impactan, por ejemplo, la variación del tipo de cambio en el nivel, la calidad, en la capacidad de los fronterizos en términos de sus condiciones de vida. Entonces, yo quisiera preguntarte también, Alejandro, si en estos dos ámbitos, si estoy en lo correcto y eso es lo que estabas conversando, ¿hay algún tipo de estrategia del gobierno mexicano, del Estado mexicano, para desarrollar políticas públicas en ese sentido? Bueno, en términos, digamos, de estrategia, en la parte del desempeño exportador siempre ha habido una estrategia de promover la atracción de inversión extranjera, y es una inversión extranjera que se asienta generalmente, o mayoritariamente, en los estados de la frontera para continuar con el mismo modelo de industria maquiladora. Ahí el asunto es que la política solamente lo que busca es atraer estos empleos y se dan casos, por ejemplo, como en Ciudad Juárez, donde ya esta atracción de empleo ha tenido ya niveles de récord histórico, ya estamos en niveles de empleo que nunca habíamos tenido, pero no será momento entonces de buscar algo más allá del empleo. Es decir, no solo la estrategia debe fundamentarse en la creación de nuevos empleos, sino en que esos empleos tengan un mayor beneficio. Y es un mayor beneficio basado en las condiciones de productividad y en las condiciones que tienen las economías de la frontera y la economía de todo México. Ha habido una gran discusión nacional en términos, por ejemplo, de cuántos son los costos del salario mínimo y siempre el sector empresarial clama porque cualquier incremento de salario tiene que venir acompañado de un incremento de la productividad. Sin embargo, cuando uno hace un análisis de toda la economía mexicana, la tasa de ganancia que tienen los empresarios está alrededor del 40% del valor del producto. Cuando esa misma tasa en Estados Unidos es de alrededor de 20%. Evidentemente, como una economía en desarrollo, siempre hay un premio al riesgo de invertir en la economía mexicana, pero nunca ese premio puede ser del doble de lo que es la tasa de ganancia en Estados Unidos. Entonces, un poco el papel debiera ser decir que debe haber incrementos en los salarios, sacrificando un poco la ganancia que están teniendo los empresarios. Que no le va a ser una gran afectación porque, como dije, es del doble de la ganancia que se tiene en una economía como la de Estados Unidos. Y esa sería una fuente importante para tener la capacidad de subir los salarios de la economía mexicana. Entonces, en términos de una política sería importante que se reflexionara en cuánto es la contribución que están haciendo los trabajadores y cuánto sería la retribución que debieran tener por esa contribución. Porque si analizamos cifras de MIMS o lo que quieras, el incremento de los salarios medios de economización es algo mínimo que realmente cuando uno analiza una serie de hace 10, 15 años, parece una línea recta sin una mayor variación en todos los espacios y sin un mayor crecimiento, equiparable al crecimiento que tiene la economía mexicana. Eso sería como a nivel federal. A nivel local, el asunto es que, por ejemplo, el tipo de cambio en términos del bienestar de la población de los habitantes de la frontera, se generan diferentes grupos de interés. Es decir, el tipo de cambio es algo que impacta a muchos grupos dentro de la frontera, pero que algunos grupos se benefician y otros grupos no se benefician tanto. ¿Quiénes se han beneficiado? Bueno, se han beneficiado los comerciantes, porque aprovechando que esta variación del tipo de cambio hace que los productos en Estados Unidos sean más caros que los productos en México, entonces se han incrementado las ventas en México. Solamente que ya se les estaban terminando o ya se les terminaron sus inventarios y como tienen que comprar sus fuentes de abastecimiento, otra vez, dependen de la economía de los Estados Unidos ya están presionando por subir el precio. Y entonces lo que van a aprovechar es tratar de subir el precio aún manteniendo la diferencia con Estados Unidos, pero sin subir el precio para tener una mayor ganancia. Evidentemente ese es un grupo que está muy a gusto con la manera en que se está comportando el tipo de cambio. También hay algunas personas que viven en México y trabajan en Estados Unidos. A esas personas evidentemente, digamos, les conviene el tipo de cambio porque con sus dólares tienen una mayor cantidad de pesos y pueden comprar todo un conjunto de cuestiones. Ahora, ese grupo es entre 7 y 10% de la economía. Entonces, son grupos más o menos de esas magnitudes. ¿Quiénes son los grandes grupos afectados? Los grupos que tienen sus ingresos en pesos que tienen sus ingresos en pesos que lo que están viendo es que los ingresos en pesos les van a permitir comprar solamente una cantidad limitada de cosas y las cosas que normalmente compraban con anterioridad en Estados Unidos les están subiendo el costo de lo que tienen que invertir para ellos. Entonces, en términos de bienestar, lo que están haciendo es sacrificando las cosas que antes compraban, están o comprando menos o están dejando de comprar. Y entonces, a todo este, digamos, esquema, tenemos que agregarle el asunto de la inflación también que se está manejando en México. Porque se nos está manejando que tenemos la inflación más baja históricamente. Y sí, tenemos la inflación más baja históricamente, pero es la inflación general que está alclada en lo fundamental al precio de la gasolina que como está homologada con Estados Unidos y está al precio internacional, no ha habido mayores crecimientos, ha habido disminuciones del precio de la gasolina que están haciendo que los votos de la inflación tengan este preciso comportamiento hacia la baja. Otro de los precios que está yendo hacia la baja en el índice general es el precio de la vivienda. Tenemos una ciudad que tiene alrededor de 115 mil viviendas en el censo de 2010, 115 mil viviendas desocupadas. No es que las tengamos que ocupar, pero eso es una presión para que el precio de la vivienda no crezca en los otros sectores. Entonces, el precio de la vivienda es otro de los precios que está llevando a la baja nuestro índice de inflación. ¿Cuál es la parte de la inflación que está creciendo? La parte de los alimentos es de lo que está creciendo y los alimentos son el 50% del consumo normal de cualquier hogar. Entonces, ese 50% es lo que está creciendo de precio. No todo el mundo tiene carro y aprovecha el precio de la gasolina y el asunto de la vivienda. Entonces, realmente tenemos una inflación promedio baja, pero la gente está viendo afectado su bienestar. Por un lado, por el tipo de cambio y las cosas que compraba en Estados Unidos y por otro lado, por la inflación de los alimentos y de otros conjuntos de cuestiones básicas. Y lo complicado de esta parte, ya para terminar, es que algunas de las cuestiones que se sacrifican son cuestiones que algunas personas consideran no esenciales para la subsistencia. Gasto en educación y gasto en salud, que son dos cosas críticas para reforzar cualquier política de capital humano en las ciudades y tener la capacidad de acceder a un mejor bienestar. Muchas gracias, Alejandro. Sin duda, dos temas. Para la tercera y última ronda, yo te anticipo que me gustaría que exploraras un poco más. En la primera parte de mi intervención, un tema el de las maquinas y su impacto en la región, es que si uno lee los artículos, los primeros artículos que se escribieron sobre maquinas en los 1970s, seguramente Carrillo está estrella toda la vida sobre eso, planteaban más sobre ese mismo problema. Es decir, cómo hacer para aprovechar más allá del empleo y del salario. Y entonces, ¿habrá cambiado algo? Yo pienso que sí, pero tú vas a contestar un poco más de eso. ¿Ha habido influencia de la política pública en este aspecto? Estamos en las mismas que hace 40 años porque pareciera ser muy... Y sobre la segunda parte, es susceptible de algún tipo de manejo, de algún tipo de estrategia de parte del Estado mexicano o de las instituciones gubernamentales mexicanas porque pareciera estar más bien a expensas, digamos, de las fluctuaciones en la economía y no tanto ser objeto de instrumentos. Eso sería el intenso que quizá que lo hubiera pasado. José Luis, por tu parte, tú nos comentabas acerca de un tema que es probablemente uno de los más sensibles en la relación de Estados Unidos sobre uno de los recursos clave para el desarrollo de cualquier economía, de cualquier región, de cualquier población. Y tengo la impresión, pero tú eres el que sabe, que también este es uno de los temas donde más se ha avanzado en los mecanismos e instrumentos de colaboración binacional. Entonces, digamos, podría ser uno de los temas que nos dan más elementos para reflexionar sobre los mecanismos de colaboración binacional y sobre los retos de este tipo de recursos compartidos que son, digamos, objeto de intervención por parte de dos gobiernos, dos estados con un poder muy reciente. Sí, definitivamente. Bueno, el agua es un tema estratégico, ¿no? El agua es un tema animal y los recursos hídricos a nivel nacional que ocupa un lugar clave en la política de la iniciativa y política pública. Y quiero también retomar un poco, antes de avanzar un poquito más en esta respuesta, quiero retomar un poco la perspectiva de la frontera no como un límite geográfico. En términos del manejo de los recursos hídricos y en particular en términos ambientales, la frontera no se percibe como un límite geográfico. La frontera se percibe como un área donde confluye y donde se complementan dos áreas. Entonces, aquí es importante porque cuando hablamos de los impactos que tiene, por ejemplo, sobre la calidad de los recursos hídricos, las actividades económicas, entonces vamos a darnos cuenta que estas regiones, estas áreas, no necesariamente indican una visión del límite geográfico. Y en segundo lugar, quisiera retomar la importancia del análisis local. Una de las ventajas del Colegio de la Frontera Norte como institución es precisamente la presencia que tienen a lo largo de las ciudades pontilises. Esa presencia ha permitido que los investigadores que ahí se localizan estudien de manera detenidas, problemáticas que se generan a nivel local. Si bien es importante señalar que la agenda nacional, estos temas ocupan un lugar importante, me parece que también hay que subrayar la importancia de los fenómenos a nivel local, las implicaciones a nivel local. Creo que ese punto es importante que lo tengamos en mente, sobre todo cuando hablamos de recursos hídricos, donde a veces generalmente se tienen usos que se generan de los recursos hídricos y que benefician a un sector poblacional amplio, pero que también tienen impactos muy específicos en áreas geográficas locales. Voy a referirme a un conjunto de problemáticas que se observan a nivel de toda la frontera y voy a empezar con la parte de Baja California, en Mexicali. Esta es un área que, digamos, su surgimiento en términos históricos obedece a una cuestión de recursos hídricos. Es el río Colorado y actualmente, digamos, en toda la historia que explica el surgimiento de esa ciudad, este río es el que trae identidad y ha dado, digamos, la identidad en términos también de las actividades económicas que se llevan a cabo ahí. Esta zona es una zona con potencial, digamos, líder en exportación de hortalizas que complementa la demanda de los estados vecinos de California y es una zona que tiene una importancia económica en poder, digamos, destacada en términos de este recurso. La producción de ese tipo de bienes no se explica de otra forma sin ese recurso. Entonces, ahí tenemos un caso interesante de un, digamos, un seguimiento histórico del surgimiento de una ciudad tan importante como es la capital del estado de Baja California. Movernos un poco de localización. Si vemos, por ejemplo, el caso de Sonora. El caso de Sonora, actualmente, si consideramos esto que mencionaba yo al inicio sobre externalidades, vemos que es un estado que históricamente se ha caracterizado por tener una intensa producción minera. La minería, en este contexto de los recursos hídricos, significa un reto. No quiero decir, digo, más allá de reto, podríamos ponerlo como un área de oportunidad para el diseño de política pública. Es decir, se tiene una actividad que genera impactos importantes en términos de la emisión de sustancias contaminantes y nada menos en el río Sonora, que se localiza, que inicia, ya por un municipio que se llama Abacanuchi, en el norte del estado de Sonora. En esa área se da el derrame histórico más importante de una minera y que va a dar a esta corriente superficial que atraviesa todo el estado de Sonora y llega hacia la presa de Abelardo de Rodríguez, que abastece la ciudad de Hermosillo. Entonces, las implicaciones de este tipo de contingencias van más allá de una cuestión local. Es decir, ahí tenemos una eventualidad de este tipo de una actividad económica que impacta la calidad de los recursos hídricos y que tiene implicaciones de largo plazo por la persistencia, digamos, de los elementos químicos que se vieran en ese lecho, en ese corriente superficial. Entonces, ahí un resultado de eso es la modificación de la regulación que se tiene en términos de los contaminantes, como por ejemplo arsénico. Inmediatamente COFRIS toma, en este caso, revisa los niveles que se tienen, digamos, permitidos los niveles para cuestiones de salud y dice, sabes que tenemos que ajustar los niveles de arsénico para hacer, digamos, para estar acorde a este tipo de eventualidades que suceden con actividades como la minería. Nos movemos un poco hacia el siguiente estado, a Chihuahua. Chihuahua es un caso interesantísimo, es un estado que, pues, lo conocemos todos los que ya hemos estado por acá, es un estado árido, primordialmente desértico en la parte norte y que presenta un reto bien interesante en términos del manejo de los recursos. Y quiero decirles que el estado de Chihuahua es un ejemplo en este sentido en términos del manejo eficiente de los recursos. Desde el punto de vista de economía, por ejemplo, una de las premisas es hacer el uso suficiente de los recursos. En este caso, un recurso, digamos, escaso, típico como, digamos, un caso típico de un problema de economía es el agua, precisamente, porque tiene este carácter de la escasez y existe esta competencia entre los diferentes cursos. Y contrariamente, digamos, a lo que se percibe en la opinión pública, ¿no?, de que a lo mejor el crecimiento poblacional impacta en el, pues, en la demanda de recursos hídricos y tenemos que ser muy conscientes en el uso. Contrario o contrastante a eso, vemos que uno de los sectores que más demanda y más genera en términos económicos es el sector agrícola, en el cual el estado de Chihuahua es líder en numerosos cultivos, uno de ellos es el algodón, que es un cultivo, pues, que requiere de manera intensiva los recursos hídricos. Entonces, podría que me quedó un minuto, ya me faltó lo de Coahuila y lo demás, pero definitivamente es un tema apasionante. Así es, José, muchas gracias y nos has dado una visión muy panorámica y muy puntual de este fenómeno. Yo, sin embargo, para la última ronda te pediría, insistiría en preguntarte si, porque tú mencionas una serie de retos y de, digamos, riesgos asociados, por ejemplo, a las contingencias y a la gestión, a la gestión del recurso y a las contingencias, pero yo quisiera saber tu punto de vista acerca, digamos, de la dimensión binacional de estos problemas. Pareciera tener una dimensión binacional muy importante y eso pareciera derivar, insisto, en conflictos y en esquemas de cooperación que sobre los fueran, me gustaría escuchar tu punto de vista en la última ronda de intervenciones. Les recuerdo a nuestros distinguidos invitados que después de esta última ronda, pues, les vamos a traer que los atribillen a preguntas y comentarios, así que vayan preparando sus intervenciones. César, entonces tenemos pendiente ahí una pregunta muy puntual y además de tu respuesta, yo te agradecería también que al final de tu intervención nos comentaras acerca de lo que tú consideras los retos, los desafíos, ya sea en términos de política o en términos de investigación académica sobre estos temas y de referencia sobre las dos cosas y todo eso en cinco puntos. Bueno, muy bien. Bueno, un poquito para continuar y ya tengo un poco articulándome con lo que nos presentaba Alejandro y con lo que nosotros nos presentó el tema de la seguridad. Un tema importante también que me dio la frontera es lo que se llama la economía ilegal. Sabíamos, como bien nos presentaba Alex, toda la parte legal, la actividad social, pero sabíamos también en términos del papel que juegan las fronteras en las economías ilegales. Llámese narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de personas, una gran variedad de temáticas que la frontera norte y la frontera sur juegan un papel muy importante y que mucho de esa economía la conocemos de manera anecdótica o la conocimos sobre todo en el caso de Ciudad Juárez a partir de la violencia tan fuerte que se presentó a partir del 2007-2008 cuando empezamos a ver que había enfrentamientos, se quemaban lugares y decíamos, bueno, yo tenía una idea de que había una fuerte presencia sobre todo a través de lavado de dinero en las ciudades de la frontera norte o la frontera sur, pero no tenía una idea de la magnitud o del nivel que tenía, sobre todo cuando empezamos a ver una fuerte, que negocios eran quemados y que básicamente lo interpretábamos y lo estamos asegurando que todos esos negocios estaban vinculados a lavado de dinero, pero algunos de ellos sí estaban. Entonces, esa es otra parte de la dinámica, sobre todo en términos de seguridad, para la mayor parte de las ciudades de la frontera norte que se incrementaron los altos niveles de seguridad y que tiene que ver por un lado con esto que les decía al inicio, de los flujos que pasan cuando hay una frontera que ya no deja pasar y por otro lado, el gran negocio que generó para el crimen organizado este tipo de actividades. Sabemos que el narcotráfico deja millones de dinero a los grupos delincuenciales, sabemos que los grupos, por ejemplo, el cártel de Sinaloa es el cártel más global del mundo, tiene presencia en 45 ciudades, en 45 países del mundo. Entonces, eso nos habla de la magnitud del poder, por ejemplo, si analizamos un poco las redes que establece un cártel como el de Sinaloa, se produce la hoja coca en Bolivia, en Perú, parte en Colombia, en Colombia la procesa, en Colombia ellos inician la ruta de compra, llega a varios países de Centroamérica, sobre todo Honduras y Guatemala, cruza la frontera con México, nos llega a la frontera norte y curiosamente por toda esta ruta vemos sobre todo en los puertos marítimos, aéreos, en las fronteras terrestres, una alta incidencia delictiva en casi todos estos lugares. Si nosotros analizamos lo hicimos para el caso de los municipios en Centroamérica, o no se diga el caso de Colombia, y lo veíamos en el caso de la frontera norte. Entonces, vemos esa relación y sobre todo en términos de los impactos también económicos que generaban para estos lugares. Algo que veíamos sobre todo en el caso de la frontera azul, decíamos, bueno, estos lugares producen también de flujos de economías ilegales, sin embargo aquí casi no se queda nada porque son gente que tienen ingresos muy bajos o pobres en general. Es decir, a esos sectores, a esas zonas del país, las actividades económicas ilegales no les generan ingresos locales, no hay actividades que se inviertan. Todo fluye hacia sobre todo, sabemos que va hacia Estados Unidos, Estados Unidos Estados Unidos regresa a algunos lugares, pero en donde se queda la mayor parte de esta ganancia de la economía ilegal, se queda en los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, bueno, esto nos plantea sobre todo en términos de políticas, y bueno, en el caso mexicano, pues se ha debatido últimamente sobre todo todo el tema que tiene que ver con la legalización. Es decir, pasar de un esquema de una política prohibicionista que ha tenido sobre todo en el tema de las economías ilegales, para casi todo el continente, a un cambio, a un modelo más de tipo regulacionista. Pasar de un cambio en el modelo. Y lo hemos visto, sobre todo ya en el caso de Estados Unidos, que algunos estados modificaron sus niveles y permitieron, sobre todo en el caso de la marihuana, el que sea producida en una legal y de que haya ciertas dosis para uso recreativo y para uso medicinal. Y en el caso mexicano, pues sabemos que hace una semana, hace dos semanas, el presidente envió al Congreso, a la Cámara de Senadores, la posibilidad de revertir esta ley para incrementar los consumos. Pasar de 5 gramos a 28 gramos para, sobre todo, con uso medicinal y con uso científico. Así se le domina. Entonces, esto nos plantea grandes retos si estos cambios en los paradigmas, sobre todo, que decía, de los flujos que cruzan, sobre todo las fronteras y que nos impactan en las fronteras, pueda traducirse en reducción de temas como podría ser la inseguridad. Si realmente esto, a la medida que esto vaya siendo menos prohibido por un Estado y que esto permite de alguna manera ser regulado, pueda traducirse en un mecanismo que contribuya a reducir incidencia delictiva, pudiera ser a manera de una hipótesis que esto nos ayudaría. Sin embargo, sabemos que la marihuana es una de las drogas y tenemos otras drogas. Sabemos que en el caso mexicano, sobre todo, es un país productor de la hoja de la flor de evapola para la producción de la heroína. Sobre todo vemos el caso del Estado de Guerrero, una alta incidencia delictiva en este momento, muy vinculado a ese tema. De hecho, el gobernador de Guerrero está promoviendo, tiene como una propuesta, también la legalización de la heroína. Entonces, nos llevaría a una situación muy amplia de que hay muchísimas, evidentemente, de nuevo, el clima organizado es sumamente creativo y va buscando producir otro tipo de sustancias. Sabemos que en los últimos años también el crecimiento, sobre todo, de drogas químicas, de anfetaminas, han ido creciendo de manera muy rápida y que, bueno, realmente una política de ese tipo de pasar de un esquema de prohibición a un esquema de regulación, sí ayudaría realmente a reducir los indicadores de índices de violencia a nivel de toda la región. Sabemos que América Latina es la región que tiene las más altas tasas de homicidios del mundo y muchos de ellos están vinculados, sobre todo, al tema de las economías ilegales, también el tráfico. Sabemos que países como Salvador o Honduras están con las tasas más altas de homicidios del mundo. Entonces, vinculados sobre todo a este tipo de temas. Entonces, mucho ayuda de Javier. Pues muchas gracias, César. Aunque quizá, y seguramente habrá que seguir comentando sobre esto a raíz de las preguntas y las intervenciones del público, porque es un gran tema y tiene muchas listas muy importantes. Mientras eso sucede, con Alejandro, tenemos a Bensupá de la suspendencia en relación, yo te decía, con la política pública para el aconechamiento de la inversión extranjera, particularmente las máquinas en la región fronteriza. Y la pregunta es si estaremos en la misma posición que hace 40 años. ¿Ha habido una política pública y en tu caso ha tenido efecto? Y la segunda parte era, ¿qué tan manipulables por una política son esas otras variables que tú comentabas en relación con el ingreso y el consumo? Más, ¿cuáles son los retos que esto ocurre antes? Bueno, mira, yo me gustaría empezar a hablar mejor por el final. Bueno, vamos a retomar la primera. Yo creo que las políticas públicas sí tuvieron efecto en la época en que nosotros